Impactantes declaraciones del ex abogado del presidente de Estados Unidos, Michael Cohen, ante el Congreso. Cohen calificó a Donald Trump de racista y estafador, aseguró haber procedido a varios sobornos bajo sus instrucciones y reveló que el mandatario conocía que uno de sus colaboradores estaba en contacto con Wikileaks para boicotear la campaña de Hillary Clinton. Tenemos información y análisis desde la Unión Americana. Mientras Michael Cohen se levanta en acusaciones contra el presidente de Estados Unidos en Washington, Donald Trump se prepara para continuar en Vietnam con el segundo día del encuentro cara a cara con el líder norcoreano Kim Jong-un, en el que ponen sobre la mesa lo que espera cada uno del proceso de desnuclearización. Tenemos reporte desde Hanoi. Y en Nicaragua, decenas de presos arrestados durante las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, fueron dejados en libertad justo cuando se reinician los diálogos entre el gobierno y la oposición. El gran ausente fue Daniel Ortega, quien no asistió a esta reunión, que buscó una salida a la crisis en el país. Iniciamos una tarde de información de América Latina y el mundo aquí en France 24. Bienvenidos, yo soy Liliana Valencia. Horas de declaraciones explosivas contra el presidente Donald Trump. Su ex abogado Michael Cohen testificó hoy en la Cámara Baja y lo tildó de racista, estafador y tramposo. Estos fueron tan solo algunos de los calificativos que Cohen utilizó para referirse al presidente Trump. El ex abogado denunció la presunta conducta delictiva del inquilino de la Casa Blanca. Andrés Mesa Muñoz nos cuenta qué dijo sobre Wikileaks, sobre el pago a una presunta ex amante y sobre las intimidaciones a empresas y personas. Donald Trump se ha convertido en su peor versión. Así lo dijo su ex abogado Michael Cohen, añadiendo que se arrepiente de haber trabajado para el mandatario, ocultando sus actos ilícitos. Me avergüenzo porque sé lo que es el señor Trump. Es un racista, un estafador, es un tramposo. A los ojos de toda una nación mencionó que Trump, con ayuda de uno de sus ex asesores, sabía con anticipación sobre la filtración de correos que afectó a su contrincante demócrata en las elecciones presidenciales de 2016. El señor Roger Stone le dijo a Trump que había hablado con Julian Assange, quien aseguró que en los días siguientes habría una descarga masiva de correos electrónicos que dañarían la campaña de Hillary Clinton. El asombro del público llegó cuando el abogado fue consultado sobre las veces que Donald Trump le pidió amenazar a una persona o entidad en su nombre. Muchas veces. ¿50? Más. ¿100? Más. ¿200? Más. ¿500 veces? Probablemente a lo largo de 10 años, y por amenazas me refiero a litigios o una discusión con un reportero que escribía un artículo. Cohen reveló además una copia de un cheque por 35 mil dólares que hace parte del reembolso de los 131 mil que Trump le había hecho por el dinero pagado a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels, con quien dijo el mandatario tuvo un romance. Me pidió mentirle a su esposa, lo cual hice. Mentir a la primera dama es uno de mis mayores errores. Es una buena persona. La respeto mucho. Y ella no se merecía esto. Sin embargo, el Congreso se mostró dividido ante sus declaraciones y unos lo llamaron testigo falso, recordando que una vez dijo mentiras en una de sus anteriores audiencias. Horas antes, desde Hanoi, Donald Trump desacreditó las acusaciones en su contra y lo llamó mentiroso al decir que de esta manera su ex abogado buscaba reducir su tiempo en prisión. Para analizar esta información, nos conectamos desde Washington con Emilio Viano, analista internacional y experto en temas de seguridad. Emilio Viano, gracias por estar con nosotros en France 24. Y cuéntanos, el ex abogado Donald Trump lanza estas series de acusaciones en este momento. ¿Qué tanto puede afectar justamente estas declaraciones políticas y judicialmente a Donald Trump? Bueno, lo puede afectar mucho. Primero, por su imagen. Se ha hablado de todo esto desde tiempo. No había aún alguien tan cerca al presidente que pudiese hablar tan abiertamente lo que pudo hacer ahora porque los del Partido Demócrata se están controlando el comité a donde él apareció. Así que es una revelación, digamos. Hubo naturalmente mucho humo. No hubo una pistola humeante, digamos, pero reveló mucha información importante, particularmente como Trump sabía por adelantado de las publicaciones de los e-mails de Hillary Clinton por Wikileaks. Después, como tan profundamente, personalmente, Trump estuvo involucrado en el pago a la actriz pornográfica con la cual tuvo una relación. También, naturalmente, como muchos, el mismo Cohen, intentaron defender al presidente y, naturalmente, mintiendo para él. Y, además, muy importante también, reveló cómo los fiscales federales en Nueva York están investigando muchísimo de las empresas de Trump, de su familia, de sus hijos. Y eso es aún más amenazante de lo que en realidad está haciendo el fiscal Mueller. Bueno, pero cuéntenos, además, esta audiencia de Cohen coincide con la cumbre de Trump y Kim Jong-un, cuyo éxito es esencial para Donald Trump. ¿Cree que esto puede restar el protagonismo mediático? Bueno, claramente, Trump tiene que ser muy, muy enfadado, porque, en un cierto sentido, claramente, hoy en día, en Estados Unidos y a nivel mundial, todo el mundo está hablando de Cohen y de lo que él dijo, que claramente no le va a gustar a Trump. Trump, se podría mismo decir, tal vez pasó casi toda la noche observando lo que estaba pasando aquí, así que no estará de muy buen humor o energía por su encuentro de mañana en Vietnam con Kim Jong-un. Puede ser que él va a intentar conceder mucho más de lo que intentaba o pensaba de hacer a los norcoreanos para llegar con una victoria. Es un peligro para los Estados Unidos, porque el presidente se siente bajo presión ahora de regresar con un gran triunfo para anular o al mínimo obfuscar las revelaciones de Cohen, lo que podría llevarlo a conceder más a Kim Jong-un de lo que es prudente, de lo que él mismo pensaba de hacer. Pues agradecemos a Emilio Viano desde Washington y continuamos con más información. Justamente estas declaraciones de Cohen en Washington pasamos a Vietnam, donde dentro de pocas horas continúa la segunda jornada del nuevo encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un en Hanoi, la capital. Las nuclearizaciones de Corea del Norte es el tema central del encuentro. Sin embargo, este compromiso fue firmado en la cumbre de junio de 2018 y aún no se ha logrado. ¿Qué se espera para este segundo día? Yurani Arciniegas nos lo explica. Este apretón de manos marcó el inicio de la segunda cumbre entre el monatario estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, ahora en Hanoi, Vietnam. La desnuclearización de Corea del Norte es el principal foco del encuentro. Este compromiso fue firmado por ambos líderes en su primera cumbre en junio de 2018. Sin embargo, aún no lo han logrado. En este periodo de tiempo se necesitó mucho esfuerzo y resistencia, también mucha paciencia, más de la habitual. Corea del Norte espera una negociación para levantar o reducir las sanciones económicas en su contra. El país afirma que detuvo sus ensayos balísticos, pero Washington asegura que no dejará las presiones hasta ver un desarme nuclear completo y verificable. La ayuda económica para Pyongyang es uno de los puntos que Trump ratificó en esta cumbre para que se convierta en una potencia financiera a cambio de abandonar su programa nuclear. Creo que su país tiene un tremendo potencial económico, increíble, ilimitado. Creo que ustedes tendrán un grandioso futuro con su país, un gran líder. Espero ansioso a ver lo que ocurra y ayudarlo a que suceda. Lo ayudaremos. Está previsto que el fin de la guerra en Corea sea incluido en la firma de una declaración conjunta. Al ser interrogado en Vietnam al respecto, Trump no lo descartó. Aunque el conflicto entre 1950 y 1953 terminó con un armisticio, aún no hay un acuerdo de paz. Vamos con un reporte desde Hanover, donde se realiza este encuentro. Allí se encuentra justamente nuestra enviada especial, Olaz Urquía, que nos entregó detalles acerca de los 130 minutos que estuvieron reunidos ambos mandatarios y de lo que se espera de cada uno de ellos. Donald Trump y Kim Jong-un han pasado hoy juntos 130 minutos. Los dos líderes que han sido enemigos hasta hace poco han empezado la cumbre con un apretón de manos. Al principio se han mostrado serios, pero también ha habido alguna sonrisa. Después de unos 20 minutos de conversaciones por privado han empezado la cena en la que han estado acompañados, entre otros, también por el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, y la hermana y principal consejera del líder norcoreano, Kim Jo-jol. Lo que está en juego en esta cumbre no es poco, es la desnuclearización de Corea del Norte, que acordaron, pero a medias, en la primera cumbre de Singapur hace ocho meses. Lo que pretende conseguir el líder norcoreano es mejorar la situación económica de su país con una posible apertura, progresiva apertura, pero manteniendo, por supuesto, su poder. Y el presidente estadounidense espera conseguir el acuerdo histórico que no ha podido conseguir hasta ahora ningún presidente estadounidense. Esta cumbre es también un paso simbólico para dar fin a más de 70 años de conflictos entre Washington y Pyongyang. Y para Vietnam es un evento muy importante. Hanoi ha sido recientemente bautizada como Ciudad de la Paz por ser la que acoge esta cumbre internacional. Cambiamos de información y vamos a América Latina. En Nicaragua, el primer día de la reanudación de las negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición transcurrió a puerta cerrada y con la mediación de la iglesia. Pero lo más destacado es que justo este día decenas de personas que habían sido detenidas durante las manifestaciones anti-gobierno que iniciaron en abril de 2018 fueron liberadas, aunque su situación legal todavía es incierta. César Rojas nos cuenta más. Unas negociaciones difíciles. Después de meses de tensiones, este miércoles sesionó la mesa de diálogos entre el gobierno y la oposición nicaragüense, representada por la Alianza Cívica, que reúne a la empresa privada, los estudiantes y otros estamentos. La reunión, a puerta cerrada y sin la presencia de Daniel Ortega, empezó por la agenda y la metodología. Definimos cuáles son los tres temas fundamentales de la Alianza Cívica en este diálogo, como son la libertad de los presos y las presas, el tema de las elecciones y la democracia y el tema de justicia. Entonces, para cada uno de estos temas es necesario que contemos con el apoyo, como país quiero decir, el apoyo internacional de organismos. En la mañana, docenas de personas arrestadas durante las protestas contra el gobierno de Ortega fueron liberadas, aunque su situación jurídica no es clara. Ya estoy condenada. Nos sacaron ayer a las 10 de la mañana sin decirnos nada, nos trasladaron a la modelo, pasamos la noche en la modelo sin saber para dónde nos llevaban. Y no hemos dormido. Las liberaciones eran una condición de la oposición para iniciar negociaciones. Según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, en prisión había 777 personas. Algunos de los liberados expresaron desconfianza frente al diálogo. Yo no confío en ese diálogo de un lado, del lado de Daniel Ortega, porque ese Daniel Ortega, ya saben ustedes que es muy tramposo. Y está siendo obligado a realizar esta mesa de negociación. Para cambiarle el nombre, porque son especialistas en cambiarle la situación, el nombre a las cosas. En paralelo a las conversaciones, los legisladores del partido de Ortega en la Asamblea Nacional aprobaron una ley tributaria que subiría los impuestos y ha sido rechazada por el sector empresarial. En un encuentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró que su país había perdido 30 mil millones en activos debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Las declaraciones de Arreaza se producen en medio de un desaire de decenas de diplomáticos del Grupo de Lima y la Unión Europea que decidieron irse de la sala cuando él hablaba sobre la injerencia de Estados Unidos en su país. Hay contra Venezuela una agresión, fundamentalmente por parte del gobierno de los Estados Unidos, y que con la administración Trump se ha profundizado y ha sido mucho más intensa. También hay contra Venezuela un bloqueo, un bloqueo a sus transacciones, un bloqueo a sus recursos, un robo, un asalto de los recursos, de los activos, del oro de la República Bolivariana de Venezuela, que están destinados al pueblo venezolano. Deberían ser para la comida, deberían ser para la salud, deberían ser para la infraestructura, para la producción. El expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, fue hoy uno de los testigos del tribunal que juzga a los 12 líderes independentistas catalanes. Según el exmandatario, ellos sabían exactamente a qué se arriesgaban al convocar a un referendo y declarar la independencia de Cataluña en 2017. Rajoy hizo énfasis en la violencia de ese momento y defendió la labor de su ejecutivo al aplicar el artículo 155 que desarticuló el gobierno de la Generalitat. Además de Rajoy, también testificaron la vicepresidenta Soraya Sainz de Santa María y el expresidente regional, Artur Mas. No negocio ni el cumplimiento de la ley, ni la constitución española, ni la soberanía nacional, porque es que, de verdad, es que a quién se le puede ocurrir que el presidente de un gobierno democrático pueda negociar esto. Es que esto no tiene ningún sentido y lo peor de todo este asunto es que se sabía, es que eran plenamente conscientes de que eso no se iba a aceptar de ninguna manera, porque no es posible. Por ahora finalizamos esta emisión en France 24, pero ustedes pueden continuar con más en nuestra página web France24.com y, por supuesto, también aquí con nosotros. Quédense con más información. Esto es France 24. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!